Streaming Sur Streaming Sur nace en tiempos de pandemia como una forma de reinventarse, a cargo de un gran equipo técnico, con más de 15 años de experiencia en eventos con la mejor tecnología de la región, realizando un servicio de gran calidad con registros audiovisuales, soporte de internet, para transmitir su producto vía streaming, una plataforma totalmente integrada. Como los tiempos cambian, brindamos el espacio a la comunidad y a los artistas magallánicos. Hoy abrimos nuestras puertas a la cultura en todas sus expresiones, con la mejor infraestructura con la que nuestros artistas regionales podrán potenciar nuestra región hacia el mundo entero. Streaming, arriendo de set, videoclip, licenciaturas virtuales, capacitaciones virtuales, festivales virtuales, show en vivo, publicidad y auspicios, spot publicitarios, nuestras plataformas, facebook, instagram, youtube, mail de contacto, streamingsurpuk, arroba gmail.com Streaming Sur ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos. Hoy día sábado 24, día lluvioso aquí en Punta Arenas. Espero estén muy bien todos en sus casas. Hoy tenemos una tremenda clase, tenemos clases de salsa, para todos los que ya saben, o para los que quieran aprender, por supuesto, esta es su oportunidad. Así que les voy a dar 10 segundos para que corran todas las cosas en su casa, puedan armar una pista de baile, no solo usted, sino toda la familia, ¿no es cierto? Pueden bailar con el hijo, con la hermana, con el hermano, el tío, la abuela, la mamá, con todos, no hay ningún problema. Esto es para todas las edades. Así que, ¿ya corrieron sus cosas en su casa? ¿Armaron la pista de baile? Sí. Vamos a empezar entonces. Recuerden, hoy día vamos a hacer clases de salsa, para quienes quieran aprender, para los que ya saben, para los que bailan otros ritmos y quieran soltarse un poquito más, bailar esto que tanto nos gusta también los bailes latinos, esta es la oportunidad. Vamos entonces, vamos a empezar con un calentamiento chiquitito y empezamos con nuestra clase de salsa. Nos vamos con el primer temita para comenzar a soltar el cuerpo. Hoy hace mucho frío, así que está muy lluvioso acá en Punta Arenas. Así que todos calentitos en la casa, vamos a agarrar un poquito más de calor. ¿Sí? Hombritos atrás. Eso es. Lento, suave. Muy bien. Adelante. Eso es. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Mira. Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Lo unimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Adelante. Atrás. Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Adelante. Adelante. Y atrás. Lo unimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos con el caldo. Un. Adentro. Al lado. Y afuera. Rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Círculo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me devuelvo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 5, 6, 7, vamos con cadera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien Y círculo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, eso es Me devuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eso es, me quedo, vamos con los pies Y hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia adentro Adentro, 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 adentro Vamos con el otro, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera Hacia afuera y adentro Uno Dos Tres Cuatro Una mano Cinco Seis Siete Ocho Nos vamos con la base Dos Tres Piso Pa 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 Piso 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 Eso es Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuando nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Hacia al lado Eso es Muy bien Vamos de nuevo a la base Muy bien Piso 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 Muy bien Muy bien chiquillos Agarramos un poquito de calor Si o no Yo creo que si Aquí ya estamos un poquito más Había mucho frío Vamos entonces con los primeros pasitos de salsa Para que podamos bailar en casa Y próximamente también vamos a poder bailar Y ojalá algún día Podamos salir de ese encierro Y podamos seguir bailando Vamos entonces Aclaración Los pasitos que vamos a hacer son pasitos de mambo Ya Son un estilo diferente de salsa Vamos entonces Vamos a partir solamente con la base Voy a hacer Y un Dos Tres Y cinco Seis Siete De nuevo Un Dos Tres Y cinco Seis Siete Si se fijan Son pasitos Súper suaves Esta es la sensación que tienen que tener ustedes al bailar salsa ¿Sí? Siempre Flexionada Y tiene que haber este bounce ¿Sí? Vamos entonces De nuevo Solamente la base Cinco Seis Siete Partimos con nuestra pierna derecha Y hago En el centro Uno Dos Tres en el lugar Cinco en el centro Seis atrás Siete en el lugar De nuevo Uno en el centro Dos adelante Tres en el lugar Cinco en el centro Seis atrás Siete en el lugar De nuevo Un Dos Tres Y cinco Seis Siete Y un Dos Tres Y cinco Seis Siete Vamos a hacer nuestro lateral Lo voy a hacer mirando hacia ustedes Nuestro lateral Esto es modo espejo Así que esta es su pierna derecha para ustedes Y hago Y hago Dos Tres Y cinco Seis Siete Y un Dos Tres Y cinco Seis Siete De nuevo Uno Dos Tres Y cinco Seis Siete Centro Abro Centro Centro Abro Abro Y quedo Y Un Dos Tres Y cinco Seis Siete Y un Dos Tres Y cinco Seis Siete Y un Dos Tres Y cinco Seis Siete Perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mezclar nuestra base con nuestro lateral Suavecito Vamos Cinco Seis Siete Y un Dos Tres Y cinco Seis Siete Yo te aviso Un Dos Tres Y cinco Lateral Se va Un Dos Tres Y cinco Seis Siete Y un Dos Tres Y cinco Seis Siete Base Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Lateral Un Dos Tres Cinco 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Fácil? Sí, sencillito. Está muy, muy, muy fácil. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tenemos nuestro lateral, ahora lo vamos a cruzar. Fíjate bien. Voy a hacer 1 y 3 y 5 y 7 a doble tiempo. Mucho más fácil. Sencillo. ¿Sí? Vamos. 5, 6, 7, 1 y 3 y 5 y 7. Una más. 1, 3, 5, 7. Una más. 1, 3, 5. Repite. 1, 3. Repite otra vez. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Este va a ser nuestro primer pasito. ¿Sí? Está anotado lateral cruzado. Anótenlo para que no se olviden. ¿Sí? Primer pasito. Sería 5, 6, 7 y 1, 3, 5, 7 y 1. Piso mi 1. Piso mi 1 y salgo con un giro a la izquierda. Hago 1, 2, 3. Esto es como un rebote. ¿Sí? Hago 1, reboto y vuelvo. ¿Sí? Me impulso y vuelvo. Vamos de nuevo desde el principio. 5, 6, 7, 1 y 3 y 5 y 7. Piso 1, 2, 3. Me devuelvo. Quedo mirando hacia allá. 5, 6 y giro sobre mi 7, que es mi pierna izquierda. 7 y salgo. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Yo creo que sí. Vamos a repasar muchas veces para que no nos olvidemos y no nos confundamos. Vamos entonces. 5, 6, 7, cruzado. 1, 3, 5, 7. Piso 1, 2, 3. Piso 5, 6. Giro 1. De nuevo. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Piso 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1. Si cuesta un poquito el giro a la izquierda, lo que tenemos que hacer es hacer ese bounce adelante. Rebotar. ¿Sí? 1, 2. Flexionen. 2. Para que vuelvan con fuerza hacia atrás. ¿Sí? Entonces hago 1, 2, 3, 5, 6. Y en el 7 vuelvo con mucha fuerza para quedar mirando hacia adelante. 7 y 1. De nuevo. Vamos. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Salgo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. ¿Les parece si vamos con música? ¿Lo hacemos con música? Yo creo que sí. Vamos entonces. Un temita más. Este temita me encanta. Me gusta muchísimo. Es antiguo, pero lindo. Vamos entonces, suavecito. Vamos a empezar con nuestra base. Yo les voy a avisar cuando empecemos la secuencia. Recuerden, tenemos lateral cruzado, giro a la izquierda. Estamos. vamos. Vamos. Solo la base. Es muy suavecito este tema. Disfrútenlo. Atención. Se va. Y 1, 3, 1, 3, 5, 7, 2, 3, 6, 7. Y salgo. Una más. Hagamos solo lateral. Sin cruzar. Solo la base. Regresa por favor. Pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rincón. Se va. Y 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y salgo. Todo. Nuestro orgullo es lo peor. Pero vemos la pasión. Pues la vida es muy corta. Y tenemos de calor el corazón. Se va. 1, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1. Perfume de ilusión. ¿Sí? Lo hago de frente o para ustedes. De un huevo amanecer. Frescor de primavera. Por toda eternidad. Aroma de perdón. Atención. Añora nuestro ser. Se va. Y. Regresa por favor. Salgo. La vida es muy corta. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Una más. La vida es muy corta. Se va. Y. Llenemos de calor y el corazón. Chan, chan, chan. Ayer encontré la flor. Última la hago de espalda. Que tú me diste. Imagen del amor. Que me ofreciste. Si no le sale completo no importa. Disfruten el pasito que le salga. Da lo mismo el resto. Ayer encontré la flor. Que tú me diste. Se va. Ahora. Y. Ajá. Más es. A ver si. Se va. Y. 5, 6, 7. 2, 3. 6, 7. 2, 3. Se va. Y. 5, 6, 7. No te busques otra herida con el mismo error. De nuevo. Y. Levántense. Y gocen que la vida es corta. Alégrense. Por fin que lo demás no importa. Cuando cruces. Ahí está bien. Acá. Cuando cruces. Y busquen la vida buena. ¿Sí? Vamos. Vamos que sale. Se va. Póngale. Levántense. Y gocen que la vida es corta. Alégrense. Alégrense. Por fin que lo demás no importa. Se va. Y. Sacúdanse. Acérquense. Sin problema. Familia. 6, 7. Ráca, taca, tán. Un cumbrán. Ya los cueros de allá. La última de mi frente. Acuérdense de los hombritos en el cruce. Se va. Se va. Y. Se va. Levántense. Hay que levantarse la vida es corta. Alégrense. Con armonía. Y. Cha. 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 Levántense. Levántense. Y gocen que la vida es corta. Gocen que la vida es corta. Alégrense. Bien. Hay que lo demás no importa. Primera parte. Primera parte de la secuencia de hoy. Superada. Yo sé que sí. La repetimos muchas veces. Entonces. Teníamos. Cruzo. Tum. Tres. Cinco. Siete. Acuérdense de esto. Siete. Salgo en. Uno. Dos. Tres. Amai. Cinco. Seis. Siete. Uno. Dos. Tres. ¿Sí? Entonces. Hicimos. El amai. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Y acá. Nos vamos con el Susequiu. El Susequiu es un pasito súper sencillo. ¿Ya? Lo vamos a mostrar. Es. Un. Dos. Tres. Cruzo. 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 La idea es que este pasito sea con un twist. Lo vamos haciendo con un twist. Tum. 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 Tuc. 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 Acá no puedo hacerlo tanto, pero los que están en la casa, si tienen esos pisos flotantes o algo como que puedan deslizarse, genial. ¿Sí? Con twist. Siempre flexión. Entonces cruzo y tucu 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 ¿Sí? Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Lo muestro de espalda. Sería de esta forma. Cinco. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Solo eso. Una más. Lo vamos a hacer desde el giro. Cinco. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y salgo. ¿Sí? De nuevo. Desde el giro. Cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y salgo. ¿Estamos bien por ahí? ¿Sí? Yo creo que vamos bien. Vamos entonces. Desde arriba. Cinco. Seis. Siete. Solo la base y luego lo hacemos. Un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Se va. Y. Un. Y tres. Y cinco. Y siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Susi. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y salgo. ¿Sí? Lo hago de frente. Vamos. Cinco. Seis. Base. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Cinco. Se va. Un. Y tres. Y cinco. Y siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y salgo. ¿Lo hacemos un poquito más rápido? Vamos. Cinco. Seis. Siete. Base. Un. Dos. Tres. Y cinco. Se va. Y un. Y tres. Y cinco. Y siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. ¿Sí? Sencillito. Hicimos. Cinco. Seis. Siete. Y hago. Uno. Tres. Cinco. Siete. Más fácil todavía. ¿Sí? Creo que en estos pasitos que son sencillos, le pongan de su cosecha, ¿eh? Le pongan ese sabor que ustedes tienen guardado, que no hemos podido sacar durante todos estos meses, ¿ah? Lo hagan ahora. Así que a moverse en estos pasitos que son más sencillos, póngale todo el sabor que tenga. Venga, vamos. Solamente el Susi Q y el último cruce. Y un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Un. Tres. Cinco. Siete. Y salgo a mi uno. ¿Sí? Una más. Cinco. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y uno. Y tres. Y cinco. Y siete. Y salgo. Uno. Una más. Un poquito más rápido. Cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Y tres. Y cinco. Y siete. Y salgo. Uno. Vamos desde el principio. ¿Nos acordaremos de todo? ¿Tenemos cuatro pasitos nomás? Vamos. Cinco. Seis. Base. Un. Dos. Tres. Cinco. Se va. Uno. Y tres. Y cinco. Y siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Y tres. Y cinco. Y siete. Sencillo. Vamos. Lo hago de frente. Cinco. Seis. Base. Un. Dos. Tres. Cinco. Se va. Un. Y tres. Y cinco. Y siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y un. Y tres. Y cinco. Y siete. Y salgo a mi base. Lo hacemos con música. Vamos. Porque yo ya quiero bailar. Quiero bailar. Quiero escuchar esa salsa. Vamos todos en la casita. Lo hacemos con otro temita. Ahí sí se escucha perfecto. Vamos entonces. Suavecito la base. ¿Sí? Cinco. Cinco. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Un. Tres. Cinco. Siete. Un. Dos. Tres. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Tres. Seis. Siete. Póngale. Un. Tres. Cinco. Siete. Puedes darte cuenta. Quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú. Te quedas sin amor. Si es que sientes ausencial. Se va. Es que mi corazón. Tres. Cinco. Siete. Para tanta desilusión. Seis. 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 Tres. Seis. 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 Un. Tres. Cinco. Siete. Salgo. Te viste por lo menos regalando un corazón de acero. Y siempre fuiste tú. Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Tres. Te amaba de verdad. Ya de solo de sentimiento en mi tu fe de provocar a mí. Hoy vuelvo a respirar. Dos. Tres. Cinco. Seis. Cien. Eso es. Luego de frente. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte. Atención. Se va. Un. Tres. Cinco. Siete. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Y. Lo menos regalando un corazón de acero. Atención. Se va. Y siempre fuiste tú. Y siempre fuiste tú. Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Un. Y tres. Y cinco. Y siete. Un. Dos. Tres. Y cinco. Seis. Siete. Y siempre fuiste tú. Seis. Y siempre fuiste tú. Hoy vuelvo a respirar. Vamos con la última de espalda. Gracias a ti y a toda tu maldad. Hoy no lo reemplazaraste. ¿Quién iba a imaginar? Se va. Y. Necesitaba otras caricias para no olvidarte. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Un. Tres. Cinco. Siete. Tres. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Se va. Y. Bajo. Arriba. Abajo. Arriba. Un. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Un. Dos. Tres. Cinco. Siete. Uno. Tres. Cinco. Salgo. Hoy no voy a respirar. Se va. Y. Gracias a ti y a toda tu maldad. No voy a reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Vamos todos juntos. En la casa y acá. Vamos. Se va. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Muy bien, muy bien. Aplausos para ustedes. Yo creo que lo están haciendo espectacular en la casa. Yo ya vi gente que tomó la clase la semana pasada de bachata. Que lo hicieron muy, muy, muy bien. Y me habían pedido salsa. Así que aquí estamos con la salsa. Espero que lo estén haciendo en la casa. Después quiero los videos. Quiero evidencia. Quiero evidencia de que estuvieran ahí moviendo los cuerpos. Ahí un poquito. y aprendiendo también. Vamos entonces, retomamos. Solamente un pequeño resumen y avanzamos. Hicimos lo siguiente. De una base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hicimos 1 y 3 y 5 y 7. Recuerden que bajo, subo, bajo, subo. Y no se olviden de los hombros. ¿Sí? De nuevo. Base. 1, 2, 3, 5, se va. Tum, cu, tucu, tum. Tum, tucu, tucu, tum. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Susi, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Creemos saber. 1 y 3 y 5 y 7. Vamos a hacer otro pasito muy sencillo también. ¿Sí? Hago 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Es muy sencillo. Vamos de nuevo. 5, solamente esto. 5, 6, 7. Y 1. Cargo mi peso a la derecha. Con mi cadera. 1, 2. Es como hacer esto. ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento hemos hecho esto. Vamos. Sería 1, 2, 3, 4. Y salgo. ¿Sí? De nuevo. 5, 6, 7. 1, 2, 3 y 4. Quedo. ¿Sí? Con cuenta sería de esta forma. Sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 y salgo. O también puede ser 1, 3, 5, 7. Es muy sencillo. Ahí también tiene que ponerle su cosecha. Usted en la casa. Tiene espacio. Yo sé que tiene espacio porque corrieron todas las cosas ahí para poder bailar. Armaron tremenda pista de baile. Yo lo sé. Y póngale su cosecha para este pasito. Vamos entonces. Retomamos todo desde arriba. Desde el principio. Vamos a ver si me acuerdo yo también. Vamos. 5, 6, base. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Y 1, y 3. Y 5, y 7. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Y 1, y 3. Y 5, y 7. Te voy. 1, y 3. Y 5, y 7. ¿Sí? Una más. 5, 6, 7. Y va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Se va. 6, 7. 1, y 3. Y 5, y 7. Va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 3. 5, 7. 1, y 3. Y 5, y 7. Vamos con música. Vamos con música, yo creo, ¿eh? Porque ya lo tenemos. Ojo. Cuando hagamos esto, hacemos pa, pa. Los que quieran. Los que ya lo tengan, lo hacen. Ahí lo voy a hacer entre medio para que los vean. Vamos con música, entonces. Vamos con un temita más. Y hacemos toda la secuencia, ¿sí? Ante el temita. Vamos. Vamos a repasar. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Cruzo. 1, y 3. Y 5, y 7. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Y 1, y 3. Y 5, y 7. Y 1, y 3. Y 5, y 7. Ahora sí. Yo creo que ahora sí estamos listos para el tema, ¿no? ¿En la casita? ¿Estamos listos? ¿Más o menos? ¿Sí? Yo creo que sí. Este tema es muy sabroso. Disfrútenlo, Aconcho. Vamos. 6, 7. 2, 3. 6, 7. 2, 3. 6, 7. 2, 3. 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo voy a hacer de espalda primero, para que lo veamos bien. Ahora les ayudo. ¡Se va! Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco ingeniero. Pero tengo un swing. 1, 3, 5, 7. Y salvo. ¿Sí? Casi no sé ni ver, pero tengo un swing, mira, pero tengo un swing, que todos quisieran tener. ¡Se va! Y 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y yo tengo un swing, que consigo yo no te quiero. Atención. La gente me critica cuando trabaja. Se va. Yo tengo un swing, guapo, yo soy un swing, guapo, yo soy un swing, guapo, yo soy un swing, guapo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. ¡Se va! ¡Y 2, 3, 6, 7! 1, 2, 3, 6, 7. 1, 3, 6, 7. Suavecito. Suave, suave, suave. Lo hago de frente. ¡Vamos! ¡Se va! Y 1, 3, 5, 7, 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 7. 1, 3, 5, 7. ¡Y salgo! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Se va! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se va! ¡Atención! ¡Se va! ¡Ponga la cadera! ¡Muy bien! ¡De espaldas lo hago! Se va Y 5, 6, 7 A mi mujer yo me abrigo Sin tener que trabajar Oye con mi sueldo Con mi sueldo ¿Está alcanzado? Dejamos, una más Se va 6, 7 2, 3 6, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 Terminamos con un tiro a la derecha Muy bien, muy bien El próximo aplauso para ustedes Están siendo espectacular en la casa Yo sé que lo están haciendo Vamos entonces Avanzamos o están cansados Hay algunos cansaditos Yo igual estoy un poco cansado Pero me gusta tanto que hay que bailar Vamos entonces Avanzamos Hicimos 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 Y voy a hacer Giro a la derecha 1, 2, 3, 5, 6, 7 Simple, fácil Con las 3 B Bonito, bueno y barato Bueno, bonito y barato Vamos entonces 5, 6 Desde el sushi cue Vamos Y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 3 5, 7 1, 3 5, 7 Y ahora se viene El giro a la derecha 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos de nuevo 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 3 5, 7 Y 2, 3 5, 6, 7 1, 2 3 5, 6, 7 Lo hacemos desde arriba Desde el principio Tendremos memoria para esto Son poquitos pasos Vamos Si no sale No importa Disfrútelo al máximo Da lo mismo Esa es la idea de la salsa Disfrutarla y sentirla ¿Ya? Da lo mismo Si me sale Un solo paso de 10 No importa A mi también me pasa Vamos Demole 5, 6 Base 1, 2, 3 5 Se va 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 2, 3 Y 5, 6, 7 Y 1 2, 3 Y 5 Y 5, 6, 7 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 2, 3 Y 5, 6, 7 Lo hago de frente Vamos 5, 6, 6 Base 1, 2, 3 6, 7 Se va 1 3 5 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 2 3 5 6 7 1 Si Una más Lo hacemos una más Un poquito más rápido Y agregamos lo último para hacerlo con música Vamos 5, 6, 7 Base 1 2 3 Y 5 Se va Y 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 2 3 Y 5 6 7 Y 1 2 3 Y 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 Y 7 Y 1 Y 3 Y 5 Y 7 1 2 3 5 6 7 Deje mis 7 cruzaditos Acá Es decir, mi peso está en la izquierda Pero cruzado Y ahora voy a hacer Cruzo 1 3 5 6 7 ¿Sí? Este pasito se llama Angle SusiQ ¿Vale? Es una variación Entonces Son pasos con nombres muy gringos Vamos Hicimos Desde el giro a la derecha 1 2 3 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 Repito 1 3 5 6 7 Una más Desde el giro 5 6 7 1 2 3 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 Y 1 Y 3 Y 5 6 7 ¿Sí? Una más Más rapidito 5 6 7 Y 1 2 3 5 6 7 Cruzo Abro SusiQ Cruzo Abro SusiQ ¿Sí? Cargo mi peso Cruzo Abro Este es el juego que tengo que hacer La combinación Entonces es 1 Y 3 ¿Sí? 1 Y 3 Y 5 6 7 1 Y 3 Y 5 6 7 Y salgo Lo hacemos desde arriba Con cuenta Vamos 5 6 7 Base 1 2 3 5 Se va 1 3 5 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 3 5 7 1 Y 3 Y 5 Y 7 Subo 2 3 5 6 7 1 Y 3 Y 5 6 7 1 Y 3 Y 5 6 7 Facilito Lo hacemos con música Vamos a bailar Seguimos bailando Un temita más Para ver cómo nos sale Desde la casa Vamos Vamos que nos queda poquito Nos queda poquito Ánimo Pase Este es un temita con mucho sabor Así que póngale Se va Y Y Que me ha abrachado Esa chica Que me tiene arrebatado Y Susi Suave Y 1 3 5 7 Giro 1 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 Muy bien La hacemos una vez más De espalda Que tú me tienes temblando De noche y de día Tú me hiciste brujería Me quiere manzar Para la tumba fría Tú me hiciste brujería Y La suci 1 2 3 Y 1 Y 3 5 7 Giro Venga Tú me hiciste brujería Una más Siendo una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me baja por aquí Y se sube por allá Sí Tú me hiciste brujería Igual Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería 6 7 1 3 5 Ahora sí Giro 6 1 3 2 3 2 3 2 3 Salgo Más Pero hoy anoche en la cama De una coconía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo conversar No puedo dormir Tú me hiciste brujería Salgo Susi Suavecito Sí Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos Echó una porquería Tú me hiciste brujería Brujas Brujas Pero vampiras Salgo Una más Se va Sí Sí Tú me hiciste brujería Susi Camino Giro Ese tema Por ahí sí lo tienen El mismo que tiramos delante Vamos con la mitad de ese temita Hacemos un poquitito Y ya podemos descansar Los dejos tranquilos en la casa Sí Vamos con ese tema Estabas O con este Con cualquiera Vámonos Pero que swing Póngale bueno Atención Se va Se va Con mi abogado Y con mi abogado Y tan poco ingeniero Pero tengo un swing Oye Pero tengo un swing Que todos quisieran tener Yo casi no sé escribir Casi no sé ni leer Pero tengo un swing Mira Salgo Tengo un swing Que todos quisieran tener Se va Por eso yo no me apuro Porque no tenga dinero Con este swing Que yo tengo Consigo yo lo que quiero Yo no soy médico Ni abogado Ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing Oye Pero tengo un swing Que todos quisieran tener La gente me critica Por no trabajar Yo tengo un swing Salgo Yo tengo un swing Guapachoso Yo tengo un swing Guapachoso Y con la pava Y si gozo Yo tengo un swing Salgo Yo vacilo Como el oso Pero tengo un swing Salgo Pero que swing Que swing Que swing Que swing Que swing Un, tres, cinco, seis, siete Para ti tu swing Pero tengo un swing Salgo Sí Sí Última Y salgo mi base Oye Tremendo aplauso Para todos Un, tres, tres Lo hicieron espectacular Muchas gracias A todos los que se conectaron A los que mandan saludos Por ahí Ya nos vemos El próximo sábado Con más clases Atentos porque Los que tienen parejita En la casa Y pueden bailar En la casa Vamos a tener clases Con ellos Así que Y totalmente gratis Que lo mejor A través de Steven Sur Conéctense Todos los sábados A partir de las 19.30 Nos vemos Un beso Y un abrazo Para todos ustedes En las casas Muchas gracias Y nos vemos Hasta el próximo sábado Chao chicos Streaming Sur Nace en tiempos de pandemia Como una forma de reinventarse A cargo de un gran equipo técnico Con más de 15 años de experiencia En eventos Con la mejor tecnología De la región Realizando un servicio De gran calidad Con registros audiovisuales Soporte de internet Para transmitir su producto Vía streaming Una plataforma Totalmente integrada Como los tiempos cambian Brindamos el espacio A la comunidad Y a los artistas magallánicos Hoy abrimos nuestras puertas A la cultura En todas sus expresiones Con la mejor infraestructura Con la que nuestros artistas regionales Podrán potenciar nuestra región Hacia el mundo entero Streaming Arriendo de set Videoclip Licenciaturas virtuales Capacitaciones virtuales Festivales virtuales Show en vivo Publicidad y auspicios Spot publicitarios Nuestras plataformas Facebook Instagram Youtube Mail de contacto Streamingsurpuc Arroba gmail.com Streamingsur Español Asempel 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 Gracias.